¡Hola familia! ¡Hola Marolo! ¡Hola! ¡Pues saludos a España! ¿Qué tal? Estamos en Austria. Os echamos de menos, os queremos mucho. ¿Y una canción? No, canción no. ¡Hola mamá! Silvia, Irene, estamos aquí en Austria, en Viena, en un café de puta madre. ¡Hola Manfred! ¡Hola Manfred! Estoy aquí, los amigos en España. ¡Hola Sun! ¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos aquí, tomando un café, un melange, porque hace mucho frío fuera, pero no nieva. Y hemos venido aquí para ir a patinar, pero Manfred ha venido todo trajeado, y no vamos a patinar. Y estamos con Manfred aquí, que ha venido a vernos, y estamos muy contentas. ¡Chin, chin! ¡Mmm! ¡Lecca! Así es que nada, nos seguimos mostrando aquí en el café, y luego nos iremos a casa, nos metemos en la sauna, nos daremos un baño, un masaje. ¿Sauna? Sauna. ¿Puera. Y tú tienes sauna? Sí. Sí. ¡Tapunta Manfred! ¡Ya! Y nada, ya hemos venido aquí para verte, para ver a Manfred y nada, nos hemos alegrado mucho, además no ha olvidado el español, lo tiene bien filtrado, no se lo olvida. Y nada, vamos a animar a Raquel a ver si nos quiere cantar una canción. No vamos a animar a nadie porque Raquel no va a cantar. Raquel no va a cantar.